Después de un primer contacto con el departamento de fonética de la Universitat de Barcelona hicimos esta web, no está finalizada, es simplemente primer encaje para que ellos vieran pues cómo podíamos hacer esta web en la que la gente pudiera pues ver los contenidos del congreso bueno, del taller que querían hacer y el programa y demás para hacerlo completamente online entonces simplemente es un encaje porque al final no se realizó el evento pero para que vieran un poco el formulario de inscripción que no tiene más campos porque como al final no se realizó pues ya no continuamos el programa es solo para la gente, para que no estuviera público para la gente que pudiera acceder